que enviaban a la gente de caridad, ellos no tenían que pagar, sino que enviaban a la gente de caridad a que murieran en esa casa, porque eran ya enfermos que tenían el cáncer muy avanzado y resulta que yo me fui a ese nombramiento, me fui a esa clínica y yo comencé a saludar a todos, a todos los pacientes y por supuesto ellos estaban tristes pero a mi me llamó mucho la atención una mujer, que siempre la llevo en mi corazón se llamaba Dominga, ella tenía cáncer en su estómago y se le había esparcido el cáncer por todo su cuerpo y estaba perdiendo su vista y estaba perdiendo su oído, ya le habían apuntado una piernita a esta mujer pero ella estaba sonriendo, ella estaba sonriendo y entonces a mi me llamó mucho la atención esta mujer y yo me fui a saludar y entonces yo llegué al lado de ella y le dije buenos días doña Dominga y entonces un enfermero que pasaba ahí me dijo ella es un poco sordita, acérquesele más y entonces yo me le acerqué bastante y le dije buenos días doña Dominga y cuando ella me escuchó decir buenos días ella abrió los brazos y me movió y me abrazó fuerte, fuertísimo como nunca nadie me había abrazado y comenzó a carcajearse y se reía y se reía y yo dije en mi mente en ese momento pensé, yo dije de pronto ella está un poquito loquita yo pensé eso, yo pensé eso, no se los voy a negar yo dije ella está de pronto mal de la cabeza por su enfermedad pero el loco era yo, ella me cogió luego así de los brazos y me dijo ¿usted quién es? y entonces yo le dije yo soy Luis Carlos, yo soy seminarista y ella me abrazó más fuerte y se reía y me dijo gracias, gracias por visitarme y mis hijos vendieron mi casa y vinieron y me tiraron acá, vendieron todo, se repartieron el dinero y vinieron y me tiraron acá, pero yo estoy feliz, decía ella porque yo en cualquier momento me voy a encontrar con Dios yo nunca he encontrado una fe como la de esa mujer después de esa experiencia y entonces en ese momento Dios tocó a mi corazón yo no tuve ninguna experiencia, ningún ángel vino a decirme Luis Carlos usted tiene que ser sacerdote jamás ese fue mi ángel, se llamaba Don Juan de la Ángel y resulta, eso es para ella resulta que después de eso yo le pedí al Señor tanto y entonces en ese momento yo descubrí que mi vocación era ser médico de aquellas personas que necesitaban ser curadas, ser escuchadas, ser abrazadas y entonces Dios me llamó de esa manera mi primer año, yo hoy voy a compartirles esta oración no